El cine, y cuando es un estreno de cine nacional, me pongo muy contento y me agradezco que me hayan invitado y vengo con mucha energía a apoyar la industria argentina, ¿no? ¿Te comparías a hacer cine? Sí, siempre me gustó el cine, soy muy cinéfilo, soy de ver mucho cine y soy de leer mucho sobre cine y me interesa muchísimo, me encantaría hacer cine. Si te dan inteligente teatro, tele, cine, uno, me tenés que elegir, ¿cuál elegirías? Y yo elijo cine en ese caso, como obra de arte, ¿no? Y bueno, radio, una de mis pasiones es la radio, ¿no? Pero bueno, de todas formas, ya si existiera propuesta concreta acerca de teatro, ya sería algo maravilloso también. ¿Te gusta la radio? Sí, la radio me fascina. Bueno, vamos a hacer un programa juntos, yo también estoy en radio, así que me mataría, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Con ver los sketchs, podemos hacer un magazine humorístico, psicodérico, musical, si me parece. Me encantó, me encantó. Bueno, bárbaro. Bueno, después reglamos para que un día nos venga a visitar. Ahí está. Eduardo, me gustaría que me cuentes un poquito, ¿sabés? Es inevitable preguntarte, ¿no? La fiebre que hay de los reality shows, vos sos parte de esta fiebre. ¿Cómo es el protagonista, quizás, de una moda, algo nuevo? ¿Cómo lo sentís? Yo pienso que es algo que existe, que está hoy por hoy, y que aquel que quiera tomarlo para participar o para mirarlo, como televidente, está muy bien que lo haga. Es algo que, bueno, que va a pasar, como ha pasado todo tipo de furor, ¿no? Me parece que está muy bien que aquellos que tengan ganas de prosperar, ¿no? De alguna manera que tenga que ver con lo que realmente sienten, con autenticidad, y bueno, que participen en un reality show, me parece bien. De todas formas, eso no significa nada. Participar en un reality show, siempre alguno podrá quedar o no, si tiene talento. Es importante, de alguna manera, como valentía, como cosa corajuda de cada uno, que tenga ese sueño, bueno, que se anote y que participe. Se viene el Bar 2. ¿Qué opinás? ¿Cómo van a ser los chicos nuevos? Y el Bar 2 va a ser bastante interesante verlo, ¿no? Qué loco, ¿no? Verlo desde afuera. Y yo voy a ir seguramente alguna que otra vez a ver a la muchachada nueva. Y bueno, espero que les vaya muy bien a todos. Les va a ser difícil, ¿no? Va a ser... Creo que hemos dejado la pequeña abuela, ¿no? Yo estoy muy satisfecho con lo que hice. ¿Por qué crees que te eligieron el Bar? ¿Qué fue lo que hiciste? Que dijeron, bueno, a este chabón lo tenemos que tener adentro del Bar. Y yo hice un casting muy gracioso. Sí, conté situaciones de humor y, bueno, creo que me dedicé a eso, simplemente. Hablar de humor, hacer chistes y, bueno, que entré por eso, digamos. Con la reta cómica. Sí, entré por eso, sin duda. Y era lo que quería hacer. Creo que lo logré en varios momentos. Y lo lograste. Sí. Por lo largo, maestro total, te pidamos un saludo para toda la gente. Dios los cría y ellos se juntan. Dios los cría y ellos se juntan. O sea, es como la clase dirigente argentina política. Pero no, buena onda esta gente, no como los que están arriba. Brindo por este programa y borrachos todos los corazones. Gracias. 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 Gracias.